Daniel Rojo tiene ya en las librerías La venganza de tiburón, su último libro, que además forma parte de una trilogía. Es la primera entrega. Dani, ¿qué aporta La venganza de tiburón a los tres libros que tienes publicados? Bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? Los tres publicados son autobiográficos, aunque novelados, porque cambio todos los nombres. Y estos tres que voy a publicar ya son totalmente de ficción. Y lo que puede encontrar el lector de novela negra en estas nuevas novelas, de diferente, son varias cosas. Me gusta autodenominarme como trasgresor de la transgresión. ¿Por qué digo trasgresor de la transgresión? Porque el target de gente que compra la novela negra y los escritores de novela negra, parece que nos hubiéramos estancado ahí en un formato muy típico, siempre con lo mismo, lo típico de que es el detective, es un policía o un periodista de sucesos o judiciales quien plantea la novela, ¿no? Y entonces la primera transgresión que yo hago en esta novela es que el delincuente es el protagonista y, claro, es el héroe. Y en estas novelas, pues la policía es la mala. Y no porque la policía sea mala, sino porque esta policía está vendiendo drogas en los locales de estos delincuentes. Entonces, si el delincuente es el bueno, porque el delincuente es el que puede vender droga, la policía no puede vender droga y por eso son malos, ¿no? Y entonces la segunda transgresión que hago en esta trilogía es ponerle un poco de sentido del humor. Vamos a ver, ya que es un personaje de ficción y como tal personaje de ficción tiene algo mío, no lo puedo evitar, está creado por mí. Y entonces creo que qué mejor reírme que de uno mismo. Entonces, no creo que dejo de lado a la intriga, a la emoción que tiene la novela negra porque lo tengo. En mi novela hay asesinatos, hay intriga, hay putas, hay crímenes, hay sexo, hay violencia, hay droga, pero también hay humor. Y entonces creo y quiero que en cada capítulo sacar una sonrisa al lector, para que sea todo más ameno. Y bueno, creo que eso es la pequeña diferencia que puede ser de cualquier otra novela negra a las que escribo yo. Como hombre de la noche y ligón. No, y ligón. Bueno. Eso se me pasó, pero bueno. Bueno, bueno, pero tienes una buena trayectoria. ¿Es más fácil la huida de un gángster cuando no está ligado a ninguna mujer? No, hombre, eso. De todas, todas, ya lo dijo el famoso papillón, me dice, sexe la femme. Es una cosa que lo dicen los policías de hace mucho tiempo, buscar a la mujer, sea madre o esposa. El hijo siempre irá a ver a su madre y el esposo irá a ver a su esposa. Y entonces, un delincuente como tenga ese nexo de unión con una pareja, vamos a ver, si es como Buenanclay, pues de puta madre, es una vida de película. Va a tener un mal final, porque ninguno de los dos va a querer cambiar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero si no, una pareja estable dentro de la delincuencia no la veo normal. Yo, al menos en mi caso, cuando fui delincuente, con perdón a todas las mujeres y a todas las profesionales de la prostitución, pero todas mis amigas eran putas, porque a lo mejor era lógico, ¿no? Vamos a ver, las chicas que venían conmigo, primero que si me decían que me querían, ya las echaba, ¿no? Porque no me lo podía creer, ¿no? Un tío que va armado hasta los dientes, va atracando bancos, puedo caer cualquier día preso o muerto. Me puedes decir que te gusta mi droga, mi forma de vivir, como te follo incluso, pero si me decías en los 80 que me querías, me habías perdido. Eso en plan delincuente. Sexo, drogas y rock and roll. Lo has encarnado mejor que nadie. En el 77 y la compré entera, la compré entera la canción. Sexo, droga y rock and roll. ¿Cuál te ha enganchado más? Uff, son tres vicios que, bueno, creo que la experiencia en el hombre y en la mujer, al decir hombre no me refiero al sexo, sino a la persona. Creo que las experiencias nos hacen ser más sabios y eso sí, se nos va a meter en medio este. No pasa nada. Estabas en lo de la experiencia nos hace más sabios. Sí, eso. Y entonces yo creo que la experiencia nos hace más sabios y no por eso dejamos los vicios, ¿vale? Porque las adicciones, las personas, somos seres adictivos por naturaleza. Que ahora he cambiado de adicciones nocivas para el cuerpo, pues vas cambiando a adicciones no tan nocivas para el cuerpo. Con el sexo me he seguido quedando, con el rock and roll va conmigo por actitud. Creo que es una forma de vivir más que una música. Y las drogas, vamos a ver, yo no tomo drogas porque he abusado de ellas, pero no soy un antidroga. Dani, a mí me pasa una cosa contigo. Es como cuando veo a Loquillo y en general a cualquier tío muy grande. Pienso, ¿todos lo tendrán igual? Bueno, eso en el... Mira, es que voy a hacer una pregunta que me va bien. Porque en el monólogo que hice, porque hice un monólogo en junio, claro, hubo un momento que como para poder hacer la estructura del monólogo me fijé en números, ¿vale? Y empecé, pues digo, va, con ocho años ya cogí un 38, ¿no? Y iba diciendo números y entonces uno de mis números era mido 1,90, peso 100 kilos, gasto un 47 y de otra talla no la voy a decir porque soy así. Habrá película de Daniel Rojo porque personalmente creo que eres muy buen actor y el book trailer de La Venganza de Tiburón pinta fantástico, o sea, es una maravilla. Bueno, vamos a ver, tengo mucho respeto por los actores, igual que como por los escritores y por eso no voy de escritor, voy de narrador. Siempre tengo al lado mío un escritor que me ayuda a finalizar mis libros. No tengo a un negro, los negros lo ocultas, yo no los oculto. Doy la cara porque creo que es como tiene que ser, es mi historia pero me la escribe otro y ¿en qué iba? Si habrá película, que te veo muy buen actor y el book trailer es fantástico. Ahí está, ¿no? Entonces a lo que decía era eso, ¿no? Que tengo mucho respeto a la profesión de actor, aunque últimamente entre pequeños papelitos que me han dado en series, el haberme atrevido a meterme en el teatro, no es que dijera que no hacer una película, ¿vale? Que tengo firmada para hacer una película, pero no mía, sino como actor. Señor, en el momento, la pregunta tuya es si habrá películas sobre mí. Yo creo que sí, yo creo que sí, hay un guión, piensa que mis novelas, mi autobiografía, las tres, es un total de 1.600 páginas, una película son 90 páginas de guión, entonces estará basado en un determinado momento de mi vida. Y es de cuando era joven, entonces no podré interpretarlo yo. Pero sí pareces un chaval, hombre, con un poco de maquillaje. Pero no con 17, no, 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 no me conociste con 17 años, ¿entiendes? Y más o menos quiero, vamos a ver, el guión está para ese momento porque quiero hacer algo, si se hace, la quiero hacer yo, vale que va a haber un director y un guionista, pero va a estar en lo que yo diga, o si no, no se va a hacer. Porque quiero hacer algo que no se haya hecho. Y lo que no se ha hecho en España sobre la delincuencia es siempre todas las películas de delincuencia que se han hecho es de perfil bajo. Toretes, vaquillas y tal y cual. Por eso me voy a ese momento de mi vida, porque yo fui coetáneo con ellos, pero no fui un quinquí, no fui un torete ni un vaquilla. Y fui coetáneo con ellos, pero soy la antítesis de ellos. Entonces, quiero demostrar, no demostrar, pero sí enseñar que había otra delincuencia. Primero, porque no toda la delincuencia tiene que venir de un estrato inferior en la sociedad. Hoy creo que hoy en día ya sabemos quién son los más ladrones, no hace falta decir nada más. Pero bueno, en mi película quiero eso, reflejar que había otra delincuencia, que no solo eran los tirones de bolsos. Extrapolando, de todo lo que se puede extrapolar a Estados Unidos y América y Martin Scorsese con el director que tengo, que es muy bueno, pero no es Martin Scorsese, quiero hacer una de los nuestros. Un casino, una cosa así, porque en mi época es lo que hice. Y entonces, quiero enseñar eso, los minicasinos que hice. Por decirlo así, quiero hacer esa película más mafiosa, donde hay una delincuencia organizada en Barcelona, donde la policía pilla, donde, por ejemplo, yo iba con trajes del Mereciddo Cegna, que me valían 70.000 pesetas, e iba con un Porsche 911. No iba tirando bolso. Entonces, yo creo que eso a la gente les molará. Primero, porque es una cosa real y cuando vean cómo vivíamos, pues yo creo que les gustará. Entonces, esa película sí que la quiero hacer. ¿Y nos puedes decir el nombre del director? No, quedaría mal. No puedo decirlo. No tengo nada firmado. No lo digo por eso mismo. Tenemos unos preacuerdos, ¿vale? Puedo decir el guionista. Vale. ¿Ve? Michel Gaston Badi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.